¿Estamos preparados? La estrategia es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sí, estoy. Espérate que recalgo. Vale, nos subimos, tal. ¿Le doy? Sí. Vale. Robwell en alfa en 3, 2, 1. Listo. Ok, no, me voy a la izquierda. A la izquierda, yo lo de ahí. Eh, yo Ricky lo mismo contigo, tú vas ahí abajo. Sí, sí, sí. Gracias a mí. Ven. Hostia. 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 Últica. El ¿Ahora aguanta más? Un poquito más dura Tienen 15.000 de vida cada vez ¿Y altera? 5.000 o 7.000 115.000 tiene de vida el robot Tiene mucha bola persiguiendo ¿A ti? Ya 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 Yo ya lo he hecho Ahí se la puedo romper Ahora la rompo yo Para un momento la rompo ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Es que son pesadas eh Mira a ver si ya ¿Ya? Joder 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 Controla, lo tenemos controlado Ripper Ripper, voy 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 Ripper y Rata Me cago en Luz ¿Lo tienes animal de Luz? Si Lo estaba sacando A ver, es verdad No lo tienes, no Si, si, no lo teníamos activado No, activarlo si No, no paran de salirte Ahora si tengo los dos rebates Voy 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 Me necesita electricidad de mierda No puedo nada Voy Ay se fue que se Ay la suerte es que no se cae El Rodriguez Oh Esto No ha podio Darme Se me ha quedado mi pajarito Mierda No estará Pajarito Pajarito Solo aquí donde esta luchando por su vida Aguanta pajarito aguanta Serio gracias por el follow Bienvenido al canal amigo Vente para el medio No te quedes ahí El pajarito este le va a pillar Así le cae una mierda Aquí en medio de un tentaculo Mira ostia 1500 Ya murio La ha metido 1500 Pajarito El único morado que tu Pobre pajarito Pajarito Yo por eso tengo Una nevera llena de mierda De asesino No yo tengo muchos pajaritos De hecho yo los criaba No El piso El piso Tiene que Ahora no puedo, tío, métele escopetazos, es que si no perdemos la ronda Tranquilo, tranquilo Javi le ha rescatado Vale, gracias Javi Pero aquí viene un reggae rebola Voy, voy, voy Hay que dar un toque ya Si, si Guanta bola me pegaron Un beso Venga, las últimas, las últimas chicos No Aguanta, Saria, aguanta No, si, si, aguanta Me combina, justo siempre que voy a recargar, me como bola Yo tengo unas harturas de bola aquí Yo no sé las que llevo, pero tampoco ni las he mirado Cúbreme, Char, cúbreme Vale, va a caerla Ya está, reventado, reventado, reventado Ya, muere, muere Ahí está Si señor Señores, un minuto de silencio por el pájaro Por favor, respete Para descans No, no, no No, no No, no No, no No, no Buenísima 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 Sí señor Y así es que se acaba un road track Ya La primera vez que yo hice es el road Por eso No bajé en ningún momento al suelo Y fue en un alfa, por encima, directamente Bueno, entonces es la segunda vez relacionada Ah mira, esta parte es diferente ¿No? O... No, es la misma Quédate hasta el final, tal vez como vale No, no, no No, no Es el tisio Sí pero ahí está como malímputo Todas las matas se secaron Todo eso ya está Pero no es igual El mapa No, es igual Es igual Te haces una idea Pero tampoco que sea Sí pero Esto está en el desierto El final no está tan limpio así Esa torre sí está Está como la ciudad en el fondo, ¿no? Dice Geray Estoy orgulloso de vosotros Sabíais que lo conseguiría Que en realidad iba a poner Iba a pulsar ese Él lo dudaba, eh Él lo dudaba y a la niña